No me cuenten completo el cuento porque... Son dos peleas difíciles. A ver, vamos a esperar. La primera, Poli Armentalo en el cielo, donde hubo un incidente porque había una fiesta de políticos y funcionarios a la que no podía entrar el ojo periodístico y Jorge se quiso filtrar, la Tauro se quiso meter, hubo un incidente con Tauro, que sí, que no, que sí, que no. El tema es que terminó cobrando Jorge y le partieron la cara. Esa es una. Por eso Jorge llegó a un acuerdo extrajudicial donde Poli Armentalo le pagó 30.000 dólares. Una Pathfinder, ¿puede ser una camioneta? No, le pagó 30.000 dólares. Él se la ha comprado la camioneta después. Perfecto. La segunda, nosotros estábamos en Canal 9, que es ahí, lo que está es Dauro saliendo, y nos íbamos todos caminando por la calle Salguero, camino al Corta. Unos veníamos más atrás y Jorge iba más adelante, porque tenía que sacar el coche de otro piso. Bueno, ahí en Paseo al Corta. Cuando nosotros, que yo estaría como a media cuadra, estamos llegando, vemos que en una moto había tres tipos. Bajan dos, uno le habla y el otro va y le mete un cabezazo y le parte la nariz, que es eso. Y ahí seguramente, no sé si no estoy yo empujando la silla de ruedas cuando lo bajan a Jorge, que nos fuimos ya a la madrugada, después que le... Pero a vos te hacen eso, ¿sabés de dónde viene? ¿Sabés de dónde venía el golpe? Nunca se dijo. Pero el que le habló lo amenazó. Pero vos sabés, Luis. Pero tenés alguna idea, obvio, debés saberlo. Ya está. Bueno. La historia es esa. Yo creo que lo dijiste, vos. Y el que tiene código, tiene código. Entonces hay cosas que después uno se entera, que, bueno, hemos sufrido, somos periodistas que hemos sufrido incidentes, no siempre hubo un periodismo blando. ¿Pero era por un comentario que había hecho? Sí, Guillermo llamó y aclaró, listo. Para mí es punto final. Y a vos, Luis, nunca te... Hubo un tema de una nota que incomodó. Y a vos, ¿nunca te quisieron apurar como pasó con Jorge en esa situación? Yo me agarré a trompadas acá. Me rompieron un traje, me robaron un reloj, me agarré con cuatro tipos. ¿Y siempre supiste de dónde venía eso? Y después me dijeron, ¿querés recuperar el reloj? Y dije, sí. ¿Qué tenía que hacer? Nunca más apareció la gente. ¿Y el reloj tampoco? El reloj tampoco. El reloj era un regalo que me había hecho Rial. ¿Ah, sí? ¿Alguna vez saltaste? En el medio de la pelea, revolió y uno lo agarró, rajó y se quedaron los otros tres en la pelea. Cuando vino la policía, se fueron rajando de a uno. ¿Alguna vez saltaste por Rial? Siempre. ¿Te fuiste a las manos por Rial? Siempre. ¿O contá una? Siempre. ¿Y él por vos? Y me parece que eso es lo que te duele, Ventu, que vos sentís que vos siempre estuviste aquí el cañón y no te están devolviendo. Yo te voy a decir, te lo voy a contar en una metáfora. Rial nunca miró para atrás porque sabía que su espalda estaba cubierta. Yo me llené el pecho de tiros y cuando giré para ver quién estaba atrás mío, no había nadie. Eso duele mucho. Eso es lo que yo sentí. Pero lo seguís giriéndo y lo seguís bancando. Y bueno, pero él te quiere también. Pero cuando vos tengas miedo, vas a entender cosas. Que el corazón tiene razones y sin razones que nunca te las explicás. Vos no sabés por qué te enamorás. Vos no sabés por qué querés. Eso es un sentimiento que te nace de acá. Y a lo mejor estás enamorado del peor y seguís enamorado. Si no, no existiría la violencia de género. Pero eso es una relación tóxica, ¿no? Pero bueno, yo no digo que sea sana. Yo no digo que sea sana. Yo digo lo que me pasa a mí, lo que me pasó a mí. O sea, el corazón va a contramano de la razón. Yo cuando, bueno, vos me decís, ¿por qué te metés en Victoriano Arena y no estás dirigiendo otro club? Porque yo lo vivo, lo siento, lo llevo acá. Entonces yo peleo y lucho por lo mío, por mi amistad, por mi amigo, por mi compañero, por mi programa. ¿Se lo dijiste a él que no te sentiste nunca protegido? No. Yo los reclamos se los dije todo en la cara. Te voy a decir una barbaridad, porque es una barbaridad. Nosotros habíamos discutido. Yo fui y me había querido llevar, en medio de un conflicto de él con Rial, por la cuponera. Porque Rial le habían enchufado la cuponera en el horario del mediodía y Gerardo en el horario de la noche no recaudaba cupones porque se los chupaba a todo Jorge en el programa. Y era un quilombo de la zamputa. Se termina peleando Gerardo y se termina yendo de América TV. Un día de cumpleaños me llama Gerardo un domingo al mediodía. Nunca me voy a olvidar. Y entonces me dice, visita o venite a mi cumpleaños que te espero. Y entonces, claro, en el medio de una contienda, me dice, y te quiero llevar a Canal 9. Entonces yo le dije, mira, hagamos una cosa, Gerardo, a tu cumpleaños, yo no puedo ir. Me dice, ¿por qué no venís? ¿Por qué te he peleado con tu amigo? Digo, no, no, yo podría ir por eso. No puedo ir porque en Canal 9 estaba Viviana Canosa con una pareja que yo sabía que donde me la cruzaba iba a tener un incidente. Entonces le dije, no te quiero arruinar el cumpleaños. Venite a la mesa que estoy con Menem. Eso fue lo que me dijo Gerardo. Le dije, mira, Gerardo, era un domingo esto. Me invitó para la noche. Los 70 años, búsquenlo. Fetejó un día domingo. Te invito a comer un churrasco el miércoles. No, yo quiero que vengas hoy, me dijo. Yo no fui. Y empezó la garra congelada porque el lunes y el martes me entró a tirar fruta de todos los colores. Y ahí se armó. Porque yo no acepté ir a Canal 9. Ni al cumpleaños. Pero sos leal con todo el mundo. Porque evidentemente... Mirá, yo soy el mejor amigo y soy el peor enemigo. Las dos cosas, ¿viste? Un día me tenés de amigo, bárbaro. No me tenés de amigo y bueno, estarás enfrente. ¿Qué voy a hacer? Me parece que es la ley del barrio. ¿Qué voy a hacer? ¡Gracias!